el amor invencible ya vimos su final y como sabemos es una adaptación de mar salgado una novela portuguesa una novela hecha en portugal que fue muy exitosa en ese país y tuvo más de 300 capítulos y que en méxico adaptaron a sólo 80 capítulos como sabemos se hizo más larga pero tuvieron que cortarla para poder cumplir con 80 que en un principio eran 75 y juan osorio logró que le dieran cinco capítulos más y nos contó un poco más llevándola a 80 episodios aunque hubiese dado para mucho más sin embargo esta historia como todo remake es muy distinta a la original yo les hice varios vídeos contándoles diferencias con un mar salgado y ahora acá les quiero contar cómo fue el final original comparado con el final mexicano que también es muy distinto porque por ejemplo mientras que en la mexicana ella decidió quedar sola amorosamente porque decidió estar con sus hijos y empezar a conocerlos empezar a disfrutar pero en la original ella decidió quedarse con andré que vendría siendo el equivalente a david y además con sus dos hijos la escena final es de ellos cuatro en un velero igual que en la mexicana que iban en el mar iban como en una lancha pero acá iban en un velero muy felices disfrutando de su relación de pareja y de sus dos hijos y también además de ellos cuatro leona está embarazada en el final por lo que ahora quedaría con sus tres hijos los dos ya grandes que ella buscó durante toda la novela más el que está esperando que es hijo de andré en la mexicana capítulos previos al final vimos que calixto secuestra a ana julia y leona la rescata en la original quien secuestra a sus hijos es columba pero secuestra tanto a ana julia como a benja esto en venganza porque previamente habían matado al personaje que sería ramsés que es gonzalo y en el momento en que lo matan kika y leona están presentes tienen que huir del hombre que acaba de matar a gonzalo a ramsés y entonces deciden saltar al vacío y caer al mar cuando caen al mar leona logra salir a la superficie pero kika nunca sale por lo que la dan por muerta y entonces columba decide vengarse de leona por haber acabado con la vida de su hija secuestrando a los mellizos e intentando ahogarlos en una pileta vacía en una piscina vacía los amarra comienza a transmitir en vivo llena la pileta de agua para que estos mueran allí y además como está transmitiendo en vivo compra un pastel y lo coloca en la pantalla diciendo la leona que celebra en el cumpleaños de los mellizos porque es el primero que pasa con ellos y el último porque van a morir luego cuando aparece kika se dan cuenta que obviamente kika no murió patricia descubre esto kika la llama para citarla en un puerto pero en realidad es una trampa para que la policía la atrape ya kika no quiere saber nada de su madre porque es una criminal hace este acuerdo con la policía la llama le dice que la quiere ver que quiere platicar con ella la atrapan y va a prisión y tiene un castigo más normal y no el castigo que tuvo en la mexicana donde rances la quema viva dentro de una cámara de bronceado y tal y como les mencioné rances muere gonzalo como se llamaba en la original pero por un simple disparo uno de sus enemigos le dispara y él fallece tampoco nada fuerte no nada tan doloroso como el rances mexicano que queda postrado en una cama sin poder hablar sin poder moverse y con la piel que se le descompone poco a poco la mexicana fue un poco más sangrienta con el final de sus villanos fue bastante atroz muy emocionante muy bueno pero bastante fuerte comparado con las novelas típicas mexicanas que suelen bajarle un poco a la violencia pues acá decidieron arriesgarse y nos dieron un final interesante un final de villanos muy bueno muy fuerte pero bueno en cambio en la original los villanos tuvieron un final más tranqui uno murió y la otra va a prisión esto fue lo principal del final lo que más me llamó la atención con respecto a la versión mexicana y por eso se los quería comentar acá si ustedes vieron la original y recuerdan otros cambios del final pues déjenlo acá en los comentarios y vamos debatiendo no olviden seguirme en instagram que es jotamanu.diaz que abajo les dejo el link y por supuesto tienen que suscribirse acá denle click en suscribir y activen la campanita ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao